Música Buenos días y bienvenidos a este primer certamen profesional de la Cereza. Bueno pues la verdad es que quiero contar que esto surgió en una pequeña reunión en un evento deportivo que tuvimos con Javier Tomei que ha sido un gran colaborador en este evento y surgió hablando de la importancia que en estos momentos estaba suponiendo para esta ciudad y para esta comarca la Cereza. En estos momentos estamos hablando de que se pueden producir alrededor de 12-15 millones de kilos y que puede suponer aproximadamente entre 1500 y 2000 puestos de trabajo. En estos momentos se está hablando de que hay muchísimos productores que están manteniendo aproximadamente 15-20 puestos de trabajo durante un mes. Hay personas que en estos momentos, hay productores que en estos momentos están manteniendo hasta 200 puestos de trabajo y yo creo que este sector que inicialmente y antiguamente suponía la producción de una importante cantidad de cereza de lo que entonces se llamaba parafábrica está compitiendo por un sector de la calidad. En estos momentos creo que 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 la exposición que vamos a visitar a continuación muestra la apuesta que ha habido por una agricultura de calidad, una agricultura de calidad que además está teniendo en sucesivas generaciones una apuesta seria por un futuro del sector primario en esta ciudad. Esto se está desarrollando. Me comentaban que incluso es muy poco la afección que puede tener al mercado nacional. La mayoría de las personas están recurriendo especialmente a población inmigrante que incluso se desplazan exclusivamente para la recogida y realmente es problemático el encontrar personal para recoger la cereza en estos momentos. Yo quiero agradecer en primer lugar a todas las personas que han hecho posible en tan corto espacio de tiempo el que se pueda celebrar este primer certamen profesional de la cereza. Quiero agradecer también a Adri Calatayud su apuesta que está haciendo por una cereza de calidad, por una marca de calidad y quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible. Yo quiero centrarme en una persona, quiero centrarme en Mercedes Arrate, la concejal de Agricultura que ha tenido muchas y largas reuniones por hacer posible esto, esto que en algún momento incluso ha peligrado, pero que hemos pretendido con el impulso de todos el hacer posible que sea una realidad. Que nace con vocación de continuidad y que esperamos que en los próximos años pues tenga una continuidad con visitas a las fincas que en estos momentos se están haciendo y que merecen la consideración. De hecho, ahora mismo estábamos hablando con el consejero que a través de Aragón Exterior es muy posible que una delegación de Tailandia pues venga los próximos días a esta zona para valorar las fincas que se están realizando. Gracias a todos y doy la palabra al presidente, al gerente de la Asociación de Empresarios de la Margen Derecha que también ha colaborado en el desarrollo exterior. Cuando estemos en tiempo de cerezas, la ley de Ruiseñor y el Mirlo Burlón estarán de fiesta. Las chicas tendrán la cabeza loca y los enamorados solen el corazón. Cuando estemos en tiempo de cerezas, cantará mucho mejor el Mirlo Burlón, pero es tan corto el tiempo de cerezas. Buenos días a todos. Estos versos iniciales de Jean-Baptiste Clement apuntan sin quererlo a algunos de los problemas del cultivo de la cereza, que son los pájaros, evidentemente, que se dan a fiesta cuando madura. Fuera de bromas, frente a esas contingencias inherentes al cultivo, eventos como este reivindican una actividad que necesita poner en valor la calidad día a día. Aragón, si hiciéramos una encuesta en la mayor parte de las ciudades de España, Aragón nunca saldría en aquellos productores principales de cereza que todo el mundo conoce, con que algo no estamos haciendo bien. Según los datos del Ministerio, la producción de cereza y guindao tiene aproximadamente sobre 33.000 hectáreas en toda España. La primera comunidad por extensión de hectáreas dedicadas es Aragón, con más de 11.000, frente a 9.500 hectáreas de Extremadura. Eso la gente no lo conoce y, por lo tanto, algo no estamos haciendo bien. Bien, Aragón explotó en 2016 más de 6.200 toneladas. Somos la segunda comunidad autónoma en exportación. ¿La primera quién es? No, es Cataluña. Lo que pasa es que ellos el comercio lo saben hacer bien y apenas tienen producción de cereza. Poco más de 3.000 hectáreas, que son muchas menos de las que solamente la comarca de Calatayud posee. La comarca de Calatayud es la comarca aragonesa con más superficie dedicada a la cereza. De ellas, por encima de las 20.000 hectáreas en todo Aragón y de ellas casi 4.000 se concentran en la comarca de Calatayud. Su situación geográfica, su altitud, permiten una ventana de recolección amplísima, que aprovecha unas temperaturas suaves para una maduración y unas cualidades organolécticas del fruto por encima de la media de cualquier otra zona de producción. Eso sí lo estamos haciendo bien. La difusión y el conocimiento por parte del consumidor y compradores de toda esa información y de lo que es más importante, del producto, tiene que ser un objetivo inaplazable. Por ello, no quiero dejar la ocasión, aprovechando la presencia del consejero, de señalarle el apoyo moral, pero también económico, que la Junta de Extremadura prestó en su momento al ejerte como, si no un camino quizá a imitar, sí un recordatorio de la necesidad de que su departamento y por extensión el Gobierno autonómico respalte e impulsa un sector que durante los años de crisis económica ha venido subjetando, siendo un paracaídas de la caída de la economía en general, siendo el único sector, por extensión el sector frutícola, que mantenía algunos niveles aceptables de inversión y el único sector que creaba empleo año a año. Excepcionalidad en cuanto a producto, importancia en cuanto a sector económico y clave como herramienta de vertebración territorial, dada la estructura productiva que conservamos también en la comarca de Calatayud. Elementos que deben inclinar la balanza para mayores apoyos a su desarrollo. En ese campo también deberemos empezar a hacerlo mejor. Y también tengo peticiones para el sector, conciencia y unidad de acción, absolutamente necesarias a día de hoy y con visión a largo plazo, aunque no tenga una repercusión económica directa a corto plazo. Quizás una respuesta pueda estar en la constitución de circunscripciones económicas, como la que recientemente han completado en Cataluña y que desde la asociación hemos comenzado a analizar. En cualquier caso, el objetivo debe ser que en el menor tiempo posible el 90% de esos encuestados de los que yo hablaba al principio de mi intervención puedan decir que Aragón es la mejor tierra para la producción de cerezas. Entonces, sí que habremos hecho las cosas bien. Muchas gracias. Buenos días, alcalde, presidente de la comarca, representantes de las distintas entidades, productores y amigos y amigas. Bueno, lo primero es dar la enhorabuena y reconocer a la Ayuntamiento de Calatayud que haya abordado, que haya tenido esta iniciativa, reconociendo el papel y la contribución y el futuro que tiene la agricultura. Si me permite ser alcalde, primero en general. Las ciudades están poniendo la mirada en la agricultura y que Calatayud, una de las principales ciudades de Aragón, organice, tenga iniciativas de eventos como estos, poniendo en el centro de atención la agricultura, pues es una buena noticia, es una estupenda noticia, porque esto en los años pasados no ocurría. Se ha hecho referencia y ya me centró en lo que aquí hoy celebra la cereza. La cereza es uno de los cultivos que más contribuye de una manera muy importante al empleo. Si algo necesitamos en Aragón, y particularmente en el mundo rural, es empleo, tenemos que ser capaces también de valorar en su justa medida el empleo que genera la agricultura, que tiene sus características. No hay que valorarlo, todo lo contrario. Tiene unas características de estacionalidad, bueno, son las que son, pero no deja de ser empleo. Y repito, lo que necesitamos es empleo. La medicina contra los problemas que sufrimos Aragón y gran parte de España en términos de despoblación, cuando hablo de despoblación me refiero a la comarca de Galatayú, pues se curan con empleo, con actividad económica. Y no solo genera empleo, o por generar empleo, lo que genera es actividad económica. Bueno, efectivamente algo no hacemos bien cuando la referencia que se hacía a que no en España no se conoce el peso tan importante que Aragón tiene en la producción de cereza. Pero bueno, por trasladar un mensaje más optimista, yo creo que sí que en España se conoce y se valora, y eso creo que tenemos la obligación de potenciarlo, lo que supone Galatayú. Galatayú sí que se sigue asociando en España con la fruta. Quizás es un concepto un poco abstracto, pero sí que creo que tenemos esa oportunidad, tenéis esa oportunidad y que en eso hay que trabajar. Efectivamente, más allá de las cifras, sí que es una realidad. Aragón en estos momentos es una potencia en producción de cereza. El año pasado fuimos los primeros, este año somos los segundos, bueno, compitiendo directamente con Extremadura. Yo creo que no es tan importante si somos los primeros o los segundos, sino que en definitiva, del orden de la tercera parte de la cereza que se produce en España, se produce en Aragón. Y por las cifras que acaba el alcalde, pues así de memoria, pues más o menos la producción de Galatayú viene a ser la mitad de la producción de todo Aragón. Por lo tanto, que hoy se inicie aquí una actividad que en definitiva yo creo que también contribuye a que los productores, los que aquí os congregáis, toméis conciencia colectiva del potencial productivo que tenéis, de lo que ya sois como colectivo, como sector, como subsector productivo. Y eso también lo veníamos comentando con el alcalde, es muy importante. Porque en la agroalimentación, en la agricultura, en la agroalimentación, la cooperación es fundamental. Todo, cuando nos dirigimos, como estamos haciendo ya, al mercado internacional, pues por muy grande que se sea, se es pequeño. Y lo que hay que hacer es aglutinar, concentrar, colaborar para ofrecer los volúmenes de producción que de hecho ya se nos están pidiendo y que os están pidiendo y que os van a pedir. También quería hacer un reconocimiento, porque aquí en Aragón Calatayú tenéis dos de las industrias más importantes que hay en España, como son la Zaya y José María Lázaro, o la Guera. Bueno, pues yo quería también reconocerles el trabajo que vienen haciendo después de tantas generaciones y que creo que algo sí que han hecho para que la cereza siga siendo y sea lo que todos queremos que sea. En definitiva, daros la enhorabuena y el reconocimiento a todos los productores que estáis aquí, industriales, y a la iniciativa que hoy se inicia aquí, que tenga continuidad efectivamente porque es un trabajo, yo quería insistir y con esto a cabo, lo tenemos que entender como un trabajo colectivo. Es imprescindible que hagamos acciones de colaboración, de cooperación, en el sentido productor, pero sobre todo en el ámbito comercial y de promoción. En ese sentido, también recojo el guante de la asociación para trabajar, impulsar y ayudar en este sentido. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y enhorabuena por la iniciativa y desearos los mejores de los éxitos que ya se están teniendo y que van a contribuir en definitiva al empleo, al crecimiento económico y al desarrollo de Aragón, que es en lo que todos estamos involucrados. Muchas gracias. Bueno, pues queda inaugurado el primer encuentro, el primer encuentro profesional de la cereza en Calatayú. Gracias. 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 Gracias.